Yo lo único que quiero es que me ayude a terminar de pagar para que todo esto termine. Yo nunca me he negado a pagar, ni he desconocido mi deuda. Pero no es posible que me siga atormentando de esta manera. Usted cometió un error al firmar un contrato ventajoso. En el momento que le da click a esas aplicaciones que se promocionan en redes sociales, aguas, porque en ese momento comienzan los compromisos al segundo de dar ese click. Hey, ¿ustedes dos? ¿A dónde van? Díganle a su mamá que no se haga y que responda. No sé de quién nos habla, no lo conoce. Mi muchachita, ayúdame, te lo pido. Que pueda pagar. Yo lo he estado dando todo. He abonado cada beso que me cae. Pero nomás no es suficiente y no me dejan en paz. Mi virgencita, no me abandones. Te lo ruego, por favor. Me asalo. No, no. Tres, que lo hagas. Señora López, soy el gestor de cobranza de la financiera a la que le debe. ¡No se esconda! Mire, yo no entiendo muy bien de estas cosas, pero me imagino que a través de ustedes podemos ayudar muy bien a Lourdes con este tema. Así es, me asignaron su caso y con gusto la voy a ayudar. ¿Que solo estoy en todo el derecho de cobrarle a la señora lo que me debe? Sí, y como abogado de la señora López, te recuerdo que aprovecharse de una persona de manera vulnerable también es un delito. ¿Y la señora López puede denunciarlo si ella desea? No, yo lo único que quiero es que me ayude a terminar de pagar para que todo esto termine. Yo nunca me he negado a pagar, ni he desconocido mi deuda. Pero no es posible que me siga atormentando de esta manera. Usted cometió un error al firmar un contrato ventajoso. En el momento que le da clic a esas aplicaciones que se promocionan en redes sociales, aguas, porque en ese momento comienzan los compromisos al segundo de dar ese clic. Sí, está bien, yo reconozco que debí haber leído los términos y condiciones, sobre todo las letras chiquitas. Pero por más que pago y pago, mi deuda crece más y más. Voy a diseñar un plan en el que vamos a reestructurar su deuda con intereses justos y de acuerdo a la ley. ¿Le parece? Como sea, lo único que yo quiero es que la señora me pague. Ay, por fin, después de un año con todo el dinero que he ganado y mi último depósito de mi plan de pagos. Ay, ya no le debo nada a la aplicación. Eso es una excelente noticia. ¡Ya hay que seguir celebrando! Sí, a ti también ya te pagué el último número de la tanda. Así que, literal, ya no le debo ni un beso a nadie. Ay, ya saben el alivio que siento. ¡Estamos muy contentos por ti, ma! ¡Sí, ma! Ese señor ya no va a volver a decirte de cosas ni va a querer llevarse nada de nuestra casa. Ay, sí hijos, no saben la tranquilidad que se siente ya no tener ninguna deuda con nadie. Y yo también aprendí mi lección. Y pues voy a tener que tener mucho cuidado cada vez que tenga que pedir un préstamo y sobre todo al darle clic a las aplicaciones. Y aunque resulta muy engorroso leer las letras chiquitas, pues hay que hacerlo para estar bien enterados y que no se los altere la vida. ¡Te queremos mucho, ma! ¡Te amamos! ¡Ay, no sé yo a ustedes! A veces por necesidad hacemos cosas que no imaginamos todo lo que nos pueden alterar en la vida. Y nuestra necesidad es un negocio para la gente abusiva que se aprovecha de nuestra ignorancia para embarcarnos en contratos que son muy difíciles de pagar. Seamos muy cuidadosos con los préstamos que pedimos a las aplicaciones de financiamiento que están de moda. Porque lo que a veces puede parecer un alivio a nuestros problemas termina ahorcándonos y todo por no leer las letras chiquitas. ¡Suscríbete al canal!